Un rincón bohemio para pasarlo bien en el centro de Concepción, la Casona del Cinsano Penquista. Ricas parrilladas, pollonas a la chilena, chorillanas y comidas caseras harán las delicias de su paladar. Celebre su evento o reunión familiar con alegría y buena onda en un cálido y acogedor encuentro con el jazz, el tango y el boleto. Lo esperamos todos los días en la Casona del Cinsano Penquista, en Castellón 881, Concepción. Casona del Cinsano Penquista Casona del Cinsano Penquista, en Castellón 881, Concepción. Casona del Cinsano Penquista, en Castellón PT. Casona del Cinsano Penquista, en Castellón County, en Tizen котором lanzó mar如ñ office. Toma chocolate, baila lo que debes Toma chocolate, baila lo que debes Toma chocolate El bodequero bailando va Por el lado de la se baila así Entre Rijoles, Papaya Gil El nuevo ritmo del cha-cha-cha Toma chocolate, baila lo que debes 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 Toma el chocolate, para lo que eres Toma el chocolate, para lo que eres Toma el chocolate Un rincón bohemio para pasarlo bien en el centro de Concepción La Casona del Cinsano Penquista Ricas parrilladas, pollonas a la chilena, chorillanas y comidas caseras Harán las delicias de su paladar Celebre su evento, reunión familiar, con alegría y buena onda En un cálido y acogedor encuentro con el jazz, el tango y el boleto Lo esperamos todos los días en la Casona del Cinsano Penquista En Castellón 881 Concepción ¡Gracias! ¡Gracias!